Hola amigos, en esta ocasión les traigo un postre delicioso, receta de chips cake de arroz con leche, espero que les guste y ahora los voy a dejar con el paso a paso. Adelante video. Los ingredientes del pastel o bizcocho son, media caja de mezcla de pastel regular amarillo, dos huevos, media taza de agua, una cucharadita de canela en polvo y un octavo de cucharadita de sal, una cucharadita de vainilla. Una taza de dulce de arroz con leche, un cuarto taza de aceite y un molde de 9 pulgadas. Cubrir la base del molde con papel encerado, barnizar los lados con aceite y adicionar harina. En un tazón mezcla el contenido de la caja de pastel, los huevos, el agua, la canela en polvo, la sal, la vainilla, la taza de dulce de arroz con leche y el aceite. Adicionar la preparación al molde que ya está listo con el papel encerado. Hornear por 20 minutos. Después de 20 minutos, introducir un cuchillo por el centro y si sale limpio, está listo. Ingredientes del cheesecake. 4 quesos crema. 4 huevos. 1 y medio taza de arroz cocido. 1 cucharadita de canela en polvo. 1 cucharadita de vainilla. 1 taza de azúcar. Batir los 4 quesos cremas. El azúcar. La canela y la vainilla. Los huevos que se van adicionando uno a uno. Adiciona el arroz cocido y continúo batiendo. 1 cucharadita de pan. Vertir la mezcla para el cheesecake sobre el pastel. Hornear por una hora. Paso un cuchillo por el borde del pastel para separarlo y desmoldarlo. Ingredientes de la cubierta Una caja de pudín de chocolate blanco Una media taza de leche Una cucharada de harina En un tazón agregar el pudín, la leche y la harina. Batir a velocidad baja por 2 minutos. Cubrir el cheesecake con la mezcla en la parte superior. Espolvorear la canela en polvo Espolvorear la canela en polvo Disculpa, yo empecé antes que ustedes, bueno, es que estaba probando, no me pude detener, está tan delicioso. Ustedes saben que este es el trabajo más difícil de probar esta delicia. En este caso es un cheesecake de arroz con leche con base de viscoso. Se los recomiendo que lo preparen en casa y me cuentan después como les quedo. ¡Hasta la próxima! ¡Feliz! ¡Mmm! ¡Increíble! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡